Oliver la quiere meter dentro del área La saca la defensa del Sevilla Godin la manda arriba Lucha Griezmann con Carrizo Y de todo queda balón muerto Gol De Coque Ha marcado Coque Ha pillado un balón aé suelto en el área Y ha conseguido marcar el Atlético de Madrid El primero En el minuto 35 del primer tiempo 1 a 0 por el Atlético Ha marcado Coque Ahí vamos a ver la repetición de la jugada Aquí se diría que hay falta sobre Griezmann La pelota queda en el suelo Griezmann consigue conectar con Coque Y este al estar libre de marca Pues puede marcar Yo creo que aquí hay falta pero en fin Hay falta A favor del Atlético de Madrid Así que igual Esquerra ha retroalado la vela de ventaja Pero yo creo que hay falta de Carrizo La jugada continúa Griezmann ahí se revuelve como ven Gracias por ver el video Gracias por ver el video